qué pasa chavales bienvenidos de nuevo un nuevo vídeo con información para ps3 para todos aquellos que están esperando un custom firmware para 488 deciros que hace unas horas pues un usuario llamado tuluki desde aquí un millón de gracias pues me escribió un correo donde pues me mandaba un supuesto custom firmware el reboot 488 yo lógicamente le pedí fuente estaba buscando el link oficial y demás pero al menos no lo he encontrado ha mirado en página psx news en varias páginas y demás y no encontrado fuentes directas del del creador vale del creador original del custom firmware entonces deciros yo no yo personalmente desde aquí vale agradecer a tuluki a cualquiera de los que está siempre vale mandándome cualquier tipo de información porque estoy eternamente agradecido porque hay veces que pues no me entero porque no estoy o porque es otra otra franja horaria cuando sale la noticia de más desde aquí agradecerlo yo directamente no os voy a dejar este punto en firmware porque no sé si es oficial o no es oficial realmente parece ser oficial yo como os digo he intentado encontrar pues una fuente oficial para que ustedes pues aquel que quiera que quiera pasar a de custom firmware al último vale del 487 al 488 pudiera hacerlo sin ningún problema entonces como yo no puedo verificarlo porque actualmente no podemos instalar custom firmware hasta que lo liberen vale ahora lo vamos a ver por aquí entonces no lo puedo probar y como no lo probar no lo puedo probar no os lo voy a traer yo simplemente os informo os digo simplemente con una pequeña búsqueda en google pues si tú pones custom firmware que bus 488 pues te va a salir algunas personas que supuestamente lo tiene pero ya os digo yo no yo no me arriesgaría porque también he visto por ahí que es no oficial y demás pero bueno yo simplemente os traigo la información entonces en el momento que saquen la opción para que lo he probado en daros cuenta que en sincero oficial ha intentado instalarlo pero no podía en el momento que salga o que activen esta opción que vamos a ver pues os voy a traer el tutorial para activar custom firmware este vídeo ya os va a servir porque es muy sencillo simplemente deberemos de ir a la página de internet van a ver ustedes mismos que está deshabilitado porque es un modo muy sencillo de instalar un custom firmware nos vamos a la página de ps3 pro y no hace falta que limpiemos navegador ni nada ahora mismo simplemente para que lo vean y fijaros que es sencillo vale de momento pone que próximamente deciros que bueno yo ya he intentado vale intentado hacer bueno la página de ps3 pro y si nos venimos aquí donde dice vg toolset pues le damos a main site nos lleva al sitio oficial pues vamos a ver la página de vg toolset donde vamos nosotros vamos a intentar vamos a poder instalar custom firmware como vemos por aquí pues tenemos varias opciones las cuales están deshabilitadas el memory editor el flash memory manager el field manager entonces nosotros tenemos que esperar a que estas tres opciones estén habilitadas para que podamos instalar el custom firmware yo lógicamente me he descargado ese custom firmware lo he puesto ya en mi usb me he venido a la ps3 a intentar instalarlo bajo mi propia responsabilidad pero no he podido vale entre que no he podido y que no me parece a mí que no es que vaya a fallar ni mucho menos o sea puede funcionar a la perfección no tiene por qué sacarlo el usuario oficial puede ser pues que otro usuario pues con los mismos conocimientos monte un custom firmware similar vale hay que tener cuidado que también se pueden romper las consolas entonces ya os digo como no obtenemos la opción habilitada aquí no 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 hay nada vale no podemos hacer nada aquí no nos deja vale nos deja a nosotros aquí como vemos pues no sale el lapicillo por ahí pero no no hace nada vale entonces como no podemos instalarlo pues hay que esperar entonces en el momento que esa opción se habilite todos aquellos que están esperando el custom firmware en una ps3 488 pues yo les voy a traer el tutorial que es muy sencillo simplemente desde el navegador vamos a activar una cosita vamos a poner en un usb nuestra nuestro custom firmware al gusto sea cual sea el que haya y lo vamos a instalar de una forma muy sencilla vale así que nada está digamos que como la noticia del día de momento estará atento al canal que en el momento que salga algo pues les traeré información que se evita ps4 ps3 ps8 lo que sea chavales así que nada recuerda like suscribirte campanita nos vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós